Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí con Rosina, aprendiendo cosas maravillosas que tú ni te habías imaginado. Y ya sabes, veme aquí en mi canal de YouTube o en Face la Casa de Rosina. ¿Qué crees que te tengo ahora? Una pulsera reciclada que la vas a hacer en dos segundos, así como la hace Rosina. Lo único que necesitas es un envase de refresco del que tú tomas. Porque a veces uno con los envases de refrescos, lo único que hace es tirarlos a la basura. Pero yo te voy a enseñar cómo vamos a hacer una hermosa pulsera de esas muy modernas para que tú la luzcas o la regales. Mira, aquí ya tenemos, porque yo te adelanto el paso, para que tú veas que sí voy a usar lo que es, le llamaríamos el cuerpo de una botella de plástico. Ya te dije de refresco que a ti te encanta, pero ¿sabes qué? Invítame a tomar ese refresco. Aquí yo ya la recorté. Lo único es que bueno, cuando son refrescos grandes, pues nos quedan grandes, nos quedan grandes los aros. Pero yo ya lo corté. Son más o menos cuatro y medio centímetros. Nada más eso sí, fíjate bien, tiene que estar muy parejito y muy derechito. ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque, pues esta, pues se nos sale y se nos pierde. Se nos sale y se nos pierde. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Le va a quitar un poquito de lo que es el tamaño de la botella. Y la vamos a pegar, porque esta es el tamaño de nuestra mano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con silicón frío, porque yo no quiero que te quemes. Y lo vamos a pegar uno con otro. Y lo vamos a sostener aquí dos minutos, un segundo, como tú creas que te queda. Y ya tenemos nuestra base para formar lo que es nuestra hermosa pulsera. ¿Verdad que sí? Está bien fácil y bien rápido y tú te la vas a hacer aquí. Ya la dejamos pegadita. Nos esperamos un ratitito. ¿Y qué crees que tengo aquí? Ya ves que está de moda en las telas del Animal Print. Pues yo pensé que te iba a gustar esta. Y la traje para ti, para que sigas en mi canal. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tenemos nuestra base de nuestra pulsera, lo único que vamos a hacer, vamos a envolverla. Vamos a procurar empezar por el lugar donde la unimos la botellita. O el envase o el cuerpito de la botella y le ponemos una gotita de silicón frío. ¿Por qué te digo el silicón frío? Porque nos da tiempo de ir envolviendo lo que es nuestra hermosa pulsera. Fíjate que lo que va a hacer Rosina, le va a ir dando vueltas, es más o menos, le calcule yo, más o menos es un metro de largo. Y le vamos a ir dando la vuelta. No tiene que quedar totalmente lisa. Porque eso es lo bonito de tu pulsera, que te la vas a poner en cuanto la termines. Y a lo mejor vas a regalarla a alguien para un cumpleaños o para una comadre. Yo siempre les digo a las comadres, porque las comadres nos encantan. Oye, ahora que viste, ahora que hiciste, le vas a enseñar tú esto que te voy a enseñar. Fíjate. Es exactamente un metro el que se necesita para envolver lo que es nuestra base de nuestra pulsera. Nada más te tiene que quedar todo por el lado derecho. Aunque te quede arrugadito, tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Porque, ¿qué crees? Ya la terminamos casi, casi de hacer. Le volvemos a poner un poquito más de silicón frío. Muy poquito, porque le estamos dando tiempo también a que se seque y que te quede esta hermosa pulsera. Tú te fijas bien, que quede muy, muy montadita la tela, que no se vea en la base que está. Si tú la sientes que está un poquito floja, bueno, le puedes poner dos. Si te gustan más firmes las pulseras. Y la vamos a ir acomodando aquí, a que no se le vea el revés de la tela. Porque ahorita, ¿qué crees que vamos a hacer? Ni te imaginas. Por eso no te vayas y por eso avísale a tus amigas. Invita a tus amigas a que vean este canal que vas a aprender. Tú siempre en tu casa tienes por ahí botoncitos. Yo me encontré unos botones que ni te vas a imaginar cómo va a quedar. Mira, le vamos a poner una gotita de silicón frío y por ahí me encontré un moñito de mi sobrina. Y le dije, ¿sabes qué? Damelo porque voy a hacer una pulsera muy bonita. Aquí está. No te apures que tenga un poquito más de silicón frío porque este al secar, al secar, se clarifica y ya no se ve. Y en todas estas uniones, ¿qué crees que le vamos a poner? Le vamos a poner unos botones. Esos botones que por ahí te gustaban, los guardaste y te va quedando tu hermosa pulsera. Yo siempre guardo botones porque en las prendas lo que más quedan, y a veces yo digo, ¡ay, no voy a tirar la prenda! Porque tiene unos botones lindos. Quítale los botones y ¿qué crees? Va a estar esta pulsera preciosa. Y también tengo otra para que la veas. ¡Qué hermosas quedan! Que las puedes tener de varias, de varios modelos. Pero acuérdate, recomiéndame en YouTube la Casa de Rosina. Aquí tengo esta misma base del envase. Y le puse, ¿qué crees? Mácrame. Por ahí tenía unos pedacitos guardados. Y mira qué hermosa quedó. Hermosa quedó. Y aquí lo que le puse, a mí me encantan los botones, ¿eh? Porque hasta se los pongo a los zapatos, a los tenis, para reciclarlos. Y le puse diferente tono de botón, de dos agujeritos. Y esta otra roja que me fascina, por ahí me encontré unas piedritas para ponerle, intercalarle en cada una de estas, usando también hilo de macramé. El hilo con el que se tejen a veces maceteros y eso, le podemos dar una muy buena utilidad. Y esta otra, macramé con cola de ratón y unas perlas que por ahí me fascinan a mí, las perlas. Y ya ves qué rápido aprendiste con Rosina. Invita a tus amigas, invita a la gente, pasa la voz. Rosina está dando unas clases de reciclado que son facilísimas y no pierdes tiempo. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!